Hola niños y niñas del grado de primero primaria, les saluda a través de este medio su maestra de grado Susana Ofelia Ismatá Dionisio. Reciban un fuerte abrazo de mi parte, deseándoles a cada uno de ustedes niños y niñas muchísimas bendiciones en este día. Todos sabemos que a nivel mundial y a nivel nacional en nuestra bella patria de Guatemala nos está atacando una enfermedad. Todos sabemos, por eso niños y niñas les pido el lavado de manos constantemente después de cada actividad que nosotros realizamos en casa, después de jugar, después de hacer diferentes actividades, tenemos que lavarnos la mano por lo menos durante 20 segundos. Por eso niños y niñas y cuando salimos, si es necesario salir de casa, llevar siempre puesto la mascarilla. También niños, el uso constante de gel en las manos es muy importante para desinfectar las manos por cualquier virus, cualquier microbio que tengamos en la mano. Bien niños y niñas, vamos a iniciar entonces, como todos sabemos, que el aprendizaje es muy importante en la vida de cada ser humano, en este caso, en la vida de cada uno de ustedes, como niños y niñas de primero primaria. Por ello, el día de hoy, niños, yo les he preparado un tema muy bonito, muy importante en nuestra vida diaria. Como por ejemplo, cuando nosotros realizamos cualquier tipo de actividad, este tema lo utilizamos en cualquier espacio donde nosotros estamos. Por ejemplo, cuando mamá se va en el mercado, trae diferentes tipos de productos, por ejemplo, frutas, verduras, objetos. Pues ahí mamá está haciendo un aprendizaje. Y nosotros también en casa, por ejemplo, estos días que no estamos yendo en la escuela, pues seguramente en algún espacio del día, ustedes juegan con sus juguetes, con sus, por ejemplo, los niños con sus carritos, las niñas con sus trastecitos. Pues ahí niños y niñas también estamos haciendo un aprendizaje. Todo lo que nosotros realizamos como seres humanos durante el día es un aprendizaje. Por eso, niños y niñas, invito a cada uno de ustedes a poner mucha atención en casa en el desarrollo de nuestras actividades, en el desarrollo de este tema. Vamos a iniciar, niños y niñas, con un juego. Yo sé que a ustedes les gusta el juego, ¿verdad que sí? Sí, seguramente. Todos queremos jugar. Entonces, yo en este momento voy a realizar un juego titulado El Rey Pide. Entonces, yo voy a estar solicitando cualquier tipo de objeto. Ustedes en casa también van a hacer lo mismo. Me van a ayudar para realizar esta pequeña actividad. También podemos solicitar la ayuda de papá, mamá, sus hermanos grandes, para que todos juntos podamos realizar esta actividad. Entonces, voy a comenzar. Por ejemplo, El Rey Pide un lapicero. Yo sé que todos y todas tienen un lapicero en casa. Entonces, en estos momentos, niños, vamos a ir corriendo a buscar un lapicero. Yo acá ya tengo un lapicero. Este es un lapicero. Nos sirve para poder escribir. Aquí tengo un lapicero. Muy bien, yo sé que ustedes también ya lo tienen en la mano, un lapicero. De acuerdo, excelente, niños. Ahora, El Rey Pide un resistol. Creo que todos conocemos un resistol. Niños y niñas, pueden ir a buscar en estos momentos. Yo acá tengo un resistol. Y todos sabemos la importancia de tener un resistol en casa. Y también es parte de nuestros útiles escolares en la escuela, un resistol. Muy bien, niños. Ya tenemos dos útiles escolares. Ahora, El Rey Pide una regla. Todos conocemos una regla, niños y niñas. Yo acá tengo una regla. La regla, sabemos muy bien que la regla sirve para medir cualquier espacio. Podemos utilizar los centímetros, los milímetros, las pulgadas. Y es muy útil en el curso de matemáticas. También en los otros cursos. Muy bien, niños, yo acá ya tengo tres objetos. Ahora necesito que ustedes me busquen. El Rey Pide un borrador. Todos tenemos un borrador en casa, ¿verdad que sí, niños? Muy bien, excelente. El Rey nos pide un borrador. Este es un borrador. Muy bien, aquí tengo un borrador, niños. Ustedes seguramente también ya tienen un borrador. Ya tenemos cuatro objetos. Ahora, el Rey nos pide una tijera. Todos tenemos una tijera. Y la tijera nos sirve mucho también, porque con ello podemos recortar diferentes dibujos, este, periódicos, imágenes. Muy bien, yo tengo acá una tijera. Ya tengo, niños y niñas, cinco objetos. Ahora, el Rey pide un libro. Puede ser cualquier libro, niños y niñas. Puede ser un libro de matemáticas, un libro de comunicación y lenguaje, un libro de dibujos. Lo importante es que sea un libro. Yo tengo acá un libro, y este libro también ustedes lo tienen en casa. Este es un libro de comunicación y lenguaje, de primero primaria. Con este libro nosotros, pues, ya estamos aprendiendo a leer y a escribir, niños y niñas. Gracias por la colaboración de ustedes. Esto ha sido, niños y niñas, la pequeña actividad que yo he podido realizar con ustedes en el inicio de nuestra actividad, de nuestro aprendizaje. Lo vamos a colocar acá, niños y niñas. Entonces, vamos a iniciar, entonces, niños, como les decía anteriormente, al inicio de este, de esta actividad, que el tema del día de hoy es muy importante y trata de un tema que es muy útil en la vida de cada ser humano. Entonces, niños y niñas, vamos a dar a conocer el tema de este, de esta clase, y se trata de los conjuntos. Muy bien, niños, vamos a pegar acá este título que lo tenemos en una tira didáctica. Dicen los conjuntos. Muy bien, niños y niñas. A ver, como les decía anteriormente, al inicio de la clase, pues, cuando mamá va al mercado, trae diferentes productos, verduras, frutas, pues, de ello vamos a aprender el día de hoy. Lo que hemos hecho con el juego también es parte de nuestro aprendizaje. Hemos recolectado útiles escolares, un resistol, una regla, un borrador, un lapicero, un libro, una tijera, son partes de nuestros útiles escolares. Entonces, niños y niñas, para comenzar, ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué es un conjunto, niños y niñas? ¿Qué es un conjunto? A ver, todos en casa vamos a buscar un concepto. ¿Qué es un conjunto? Yo les puedo decir que es la recolección de un grupo de objetos de la misma especie, por ejemplo. Pero acá tenemos un pequeño concepto de qué es un conjunto, niños. Y todos juntos en casa me van a ayudar para leer el concepto de qué es un conjunto. Muy bien, niños, por favor, me ayudan a leer este pequeño concepto. Y dice, Los conjuntos es una colección de elementos con características similares. Los elementos de un conjunto pueden ser las siguientes, personas, animales y cosas. Como les decía, niños y niñas, que los conjuntos pueden ser objetos, pueden ser personas, pueden ser animales. En nuestro medio, cuando nosotros recolectamos flores, por ejemplo, estamos haciendo un conjunto de flores. Si recolectamos, por ejemplo, juguetes en la casa, estamos recolectando, haciendo un conjunto de juguetes. Cuando hacemos compras en el mercado, por ejemplo, mamá va al mercado, compra frutas. Mamá trae un conjunto de frutas. Entonces, nuestro aprendizaje del día de hoy trata de los conjuntos. Y como ya sabemos, nuestro concepto, que puede ser de personas, animales y cosas, en esta oportunidad, niños y niñas, yo traigo acá unas tarjetas didácticas, que también tienen unas imágenes que ustedes verán en estos momentos. Por ejemplo, estos niños, todos conocemos esta fruta, ¿verdad? Esto es un mango. Muy bien. Su mango. Esto es un marcador. Muy bien. Tenemos acá un marcador. Este es un resistor. Muy bien. Vamos a pegar acá el resistol. Este es dibujo de un pedazo de sandía. Muy bien. Vamos a pegar acá esta sandía. Este es un lápiz. Todos conocemos un lápiz. Este es un tigre. Muy bien. Todos conocemos un tigre. Lo hemos visto por la tele. Aquí tenemos una naranja. Este es una naranja, niños y niñas. Este es una pera. Muy bien. La pera es muy nutritiva. Es una fruta. Muy bien. Este es una piña. Excelente. Es una piña. Este es un pingüino. Muy bien. Es un animal. Este es un caballo. Excelente, niñas y niñas. El caballo lo vemos a diario en nuestras comunidades. Este es una manzana. Muy bien, niños. Este es una manzana. Este es una oveja. Excelente, niños. Gracias por ayudarme en casa. Este es un lapicero. Muy bien. Lapicero. Este es un durazmo. Excelente, niños. Es un durazmo. Este es un pato. Muy bien. Un pato. Este es un loro. Este, niños, es una ciruela. ¡Mmm! ¡Qué rico! Este, estos son unos crayones. Muy bien. Los vas a pegar acá. Este es un borrador. Muy bien, niños. Estos son unos bananos. Este es una regla. Y, por último, tenemos un cuaderno. Muy bien, niños. Si se dan cuenta, aquí tenemos unas imágenes. Tenemos imágenes de unos animales, imágenes de unas frutas, imágenes de unos útiles escolares. Para ello, niños y niñas, para poder formar un conjunto, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ¿qué dicen ustedes en casa? ¿Qué tenemos que hacer para que estos tres tipos de imágenes nos formen un conjunto? Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer para formar un conjunto? Porque aquí encontramos tres tipos de imágenes. Hay animales, hay frutas, hay útiles escolares, o sea, objetos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, niños y niñas? Si nuestro tema son los conjuntos y nuestro concepto dice, es una colección de elementos con características similares. ¿Será que una, esta ciruela tiene una característica similar con la oveja? ¿Verdad que no, niños? No es así. Entonces, niños y niñas, me ayudan por favor, desde casita, me ayudan a formar, en este caso, vamos a formar, vamos a apartar todas las frutas, ¿me ayudan por favor? A ver, vamos a contar cuántas frutas tenemos, vamos a contar las frutas por acá, vamos a colocar las frutas en este lado, muy bien, este no es una fruta, entonces traemos acá el mango, traemos la manzana, traemos la naranja, vamos a colocar acá y vamos a formar un grupito de frutas, un grupito de frutas, muy bien, aquí tenemos otra fruta todavía, lo que es la piña, muy bien, aquí vamos a traer el banano y vamos a colocarlo acá, muy bien, a ver, niños, aquí ya tenemos un grupo de frutas, solo que son diferentes clases de frutas, aquí una cigüela, sandía, manzana, durazno, mango, piña, naranja, pera y banano, a ver, vamos a contar cuántos elementos tenemos acá de las frutas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, muy bien, ahora vamos a juntar todos los útiles escolares, a ver cuántos son, aquí tenemos un lapicero, un marcador, un resistón, un borrador, muy bien, un lápiz, voy a poner el lápiz acá, un cuaderno y una regla, excelente niños, muy bien, gracias por ayudarme, ahí aquí ya tenemos un conjunto, un grupo de útiles escolares, ahora se quedaron solo el grupo de animales, ahora los vamos a separar también el grupo de animales, entonces los vamos a poner acá los animales, niños, vamos a poner acá, muy bien, aquí tenemos entonces tres grupos elementos, de elementos, este es un grupo de elementos, este es otro grupo de elementos y este es otro grupo de elementos, tenemos el grupo de frutas, entonces niños y niñas, este es un conjunto de frutas, este es un conjunto de útiles escolares, este es un conjunto de animales, Muy bien, niños y niñas. Están entendiendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, así niños y niñas podemos clasificar las cosas, los objetos en la casa. Hacerlo por grupo. Ahí estamos haciendo conjunto. Estamos formando conjuntos, como les decía, con los juguetes, con todo lo que tienen ustedes en casa. Pueden formar conjuntos, con la ropa, con los utensilios de cocina. Eso es un conjunto. Todos lados encontramos los conjuntos niños y niñas. En esta clase del día de hoy, nuestro tema son los conjuntos. Entonces, tenemos un conjunto de frutas, conjunto de útiles escolares y conjunto de animales. Muy bien. Entonces, ahora vamos a comparar estos conjuntos. A ver, ¿quién de estos conjuntos tiene mayor elemento? Vamos a contar. ¿Será el grupo de las frutas? ¿Será el grupo de los útiles escolares? ¿Serán el grupo de los animales? Todavía no sabemos, pero con la ayuda de ustedes en casa, vamos a contar los elementos de un conjunto. Y con ello estamos haciendo la comparación de conjuntos. Entonces, vamos a comparar dos y tres conjuntos. Por ejemplo, ¿cuántos elementos de las frutas hay? Vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien. Nueve elementos tienen las frutas. Ahora los útiles escolares. Vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Vamos a ir con los animales. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Excelente. A ver, la pregunta es, ¿quién de los conjuntos tiene mayor elemento? A ver, niños. Muy bien. Las frutas. Es el que tiene mayor elemento, porque tiene nueve elementos. Ahora los útiles escolares solo tenemos ocho elementos. Es uno menos que las frutas. Los animales solo tenemos seis elementos. Entonces, el grupo menor de estos conjuntos es el grupo de, el conjunto de los animales. Y el mayor son las frutas, porque tiene nueve elementos. Excelente, niños y niñas. Gracias por su ayuda en casa. Por favor, niños y niñas, en esta actividad que realizamos en casa también podemos hacer, formar conjuntos. Como les decía, podemos, este, recolectar los objetos, por ejemplo, los juguetes, este, utensilios de cocina, frutas. Ahí estamos haciendo conjunto, niños y niñas. Entonces, vamos a concluir, entonces, niños y niñas, con nuestro tema de este día, siempre y cuando recordándoles a cada uno de ustedes a que practiquemos siempre este tema. Aunque todos los días lo hacemos, pero muchas veces no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, hoy, niños y niñas, nuestro tema son los conjuntos. Ojalá les haya quedado, niños y niñas, lo pueden repasar con la ayuda de papá, mamá, sus hermanos, para que no se les olvide nuestra clase de este día. Sin antes, niños y niñas, quiero nuevamente recomendarles el lavado de manos, por lo menos 20 segundos después de cada actividad. No solo una o dos veces tenemos que lavar las manos, sino que después de cada actividad que realizamos, durante todo el día, por lo menos 20 segundos. De igual manera, recomendarles el uso del jabón antibacterial. Siempre lo tenemos que utilizar, niños y niñas, para que solo así, todos juntos, vamos a salir adelante. De igual manera, les recomiendo el uso de la mascarilla. Lo tenemos que utilizar de la manera adecuada, niños y niñas. Si salimos en casa, tenemos que llevar siempre, puesto una mascarilla. Así, todos juntos, niños y niñas, vamos a salir adelante en medio de esta adversidad. Gracias por su atención, niños y niñas. Hasta una próxima. Adiós. Adiós.